Pa, toma ¿Qué es esto, mi amor? La devuelta de los plátanos ¿Qué es lo que devuelta, Eli? La de los plátanos, mi amor, la devuelta Pero ven, ven, ven De nuevo te devolvieron comer, Eli Ay, sí, ay, sí, pa ¿Qué es lo que uno va a hacer con estos colmaderos? Bueno Esos eran los 100 pesos de compra Y pipián, Eli Ay, 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 ay No, no, yo, 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 yo voy a devuelverle su menta ¿Qué? Claro, Eli ¿Quién quiere menta? ¿Y dónde fue que tú fuiste? ¿Dónde, Gary? Como siempre No, pero, 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 Gary, ¿qué es eso, Eli? Claro, por, 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 por ¿Qué, qué relajo este? Yo, 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 esperando Eh, eh, eh Esos 100 pesos, pa, ya, compra ahí Ese pipián Ay, Dios, pa Ay, 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 tú no tenías más, era, pa ¿Y qué, 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 qué yo te dije, Eli? Eli, Eli, no, no, pases de 100 pesos Sí, pero yo creía que era por algo, por eso fue que, tú sabes Ay, Dios mío, pa, ¿y ahora? Tú vas a ir pa allá, pa, ¿pa dónde, Gary, entonces? Claro, claro que voy a ir, pa, 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 porque, ¿qué, qué voy a hacer? Voy a ir de, 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 déme 100 pesos, 100 pesos en mente pipián Pe, 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 pero, ¿qué hígado tiene, tiene tu, Eli? Tal vez lo coge Y, 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 y menta, y menta, y menta que ni sirve, por, 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 porque si por lo menos fuera menta de espíritu ¿Cómo así de espíritu? Mira, 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 no, no Espera, ¿y cómo así de espíritu? Menta de espíritu ¿Y qué significa eso? De, 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 de que tú no, no, no conoces la La menta de espíritu, Eli No ¿Cuál es eso de esa menta? La B de Eli Ah, la de guardia Ay, qué de Pero si, 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 señores Por, 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 porque si es 5 pesos O, 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 o 10 pesos Pero de que si, 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 100 pesos de mente Bueno Pero, ve acá, para mí, que esas mentas no se le meten y quieren salir de ellas, sí. Tú creas. ¿Quién? Pues tú no conoces los coimaderos. No, Eli, 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 esto no está para irse, mi amor, son cien pesos que yo no lo tengo ahora. Pero déjale esa mentita y a la niña. ¿Y el pio y el pio y el pio, Eli, entonces? Ay, Dios. A mí me están esperando, yo hasta la batata la estoy pelando para eso, Eli. Ay, Dios. Para comérmela con el pipián y qué van a decir esa gente ahora cuando yo no vaya. Porque yo no voy a coger de que si siempre eso de pipián fiajo, van a decir. Y qué crisis que tiene el ciego. Ay, Dios. Ay, Dios mío, papá. ¿Qué lío este? Ahora, no, no, yo voy para negar. Bye. Bye, pa' ya, entonces. Claro que el que me devuelva a mí y a mí siempre, a que no somos muchachos. Ay, Dios mío, papá, y yo que me he comido en el camino. Pe, 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 pero que el que el hijo es tuyo, Eli, pero que el que el hijo es tuyo, ¿eh? Y ahora, Eli, ¿cómo lo completo yo lo hago 100 pesos? Ay, Dios mío. Vamos a ver cómo yo busco 5 pesos para él. No, 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 pe, 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 pero yo con, con, con la boca agua, ya, con, 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 con. Ay, Dios. No, pero bueno, baby, aunque, aunque, aunque falle tendo. Ay, Dios. No, 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 no.